¡Suscríbete al canal! El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 217 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 20.010 asciende la cifra de contagiados en el departamento, 17.010 se han recuperado, 2.272 se encuentran aislados en sus casas, 72 están hospitalizados, 58 en UCI y 598 personas han fallecido. Hoy en Valledupar inicia el aislamiento selectivo con distanciamiento y se reactivarán diferentes sectores económicos como hoteles, moteles, gimnasios y el sector gastronómico podrá atender al público. Además se reaperturarán las salas de cine. Cada una de estas actividades debe cumplir con protocolos de bioseguridad y concepto sanitario previo favorable de la Secretaría Local de Salud y solo se reinician una vez se expida la autorización por parte de la Secretaría de Gobierno Municipal. El presidente Iván Duque visita el departamento del Cesar. Estos 30 nuevos kilómetros y los 18 kilómetros de mantenimiento en esta conexión de Bosconia a Valledupar significa competitividad, significa empleos, porque en este proyecto para realizar estos 48 kilómetros, 30 nuevos, 18 de mantenimiento, más de 2.200 empleos se crearon y eso significa también oportunidades para la comunidad. Luego en la capital del Cesar, el jefe de Estado lanzará junto al alcalde Melo Castro González la línea de crédito Valledupar Responde, a través de la cual se disponen de 6.000 millones de pesos para mejorar la liquidez de pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Duque además hará entrega de una máquina extintora para el cuerpo de bomberos. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió en fallo de segunda instancia al gobernador del Cesar, Luz Alberto Monsalvo Génico, por el delito de corrupción al sufragante. El mandatario recobrará la libertad y regresará al cargo del cual fue separado el pasado 27 de julio, luego que en decisión de primera instancia fuera condenado a cinco años y un mes de prisión domiciliaria. 400 muestras de COVID-19 se tomaron en el municipio de Pailitas durante la jornada de lanzamiento de la estrategia Corona Vida, el cual se realizó ayer en el parque principal de la población con la presencia del alcalde Carlos Javier Toro, el secretario de salud departamental Hernán Vaquero Rodríguez y el secretario de gobierno Eduardo Campo. Gracias a esa toma masiva de muestras también podemos generar focos para intervenirlos y prestarle aislamiento respectivo. El vicepresidente de planeación, riesgo y entorno de la Agencia Nacional de Infraestructura, Diego Morales, supervisó en el Cesar la implementación del programa de arqueología preventiva en el proyecto Ruta del Sol 3. Allí identificaron 31 sitios arqueológicos y hallaron 323 piezas cerámicas, entre otros elementos. Luego de varias horas de búsqueda, fue encontrado el cadáver de Kevin David Morón Bergel, quien desapareció este martes tras lanzarse al río Magdalena por el sector del Muelle Viejo, ubicado en el municipio de Gamarra. El gobierno nacional anunció que el cierre de todos los pasos fronterizos terrestres, marítimos y fluviales del país, se extenderá hasta el próximo 1 de noviembre. Seguiremos con ese cierre, mientras se evalúan las condiciones de una apertura organizada.